Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Justicia espera para este año las acusaciones que lleven a juicio a exministros Murillo y López. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo este domingo que se espera para esta gestión las acusaciones que llevan a juicio a los exministros de gobierno y defensa, Arturo Murillo y Fernando López, respectivamente, ambos hombres fuertes de la gestión anterior de Gianni Néñez. Se han logrado todos los medios de prueba, se ha respondido a las apelaciones, se ha tenido audiencias de medidas cautelares, un año intenso de trabajo del Ministerio Público y estamos seguros que este año vamos a tener ya acusaciones en estos casos que nos lleven a juicios contra Murillo y López, dijo entrevistado por medios estatales. Explicó que luego de la imputación deviene la acusación y finalmente el juicio oral. Y los procesos se encuentran en la presentación de acusación. El exministro agregó que un juicio penal debe tener una visión estratégica y llevar los juicios por etapas, debido a que cuando se sigue una teoría de involucrar a más de 10 personas, se habla de una demora que puede hacer que un caso nunca termine de resolverse por la cantidad de imputados. Asimismo, señaló que parte de la estrategia para darle tranquilidad a los familiares de las víctimas de Sencate y San Cava, también es definir la sede donde se juzgará a Yaní Añez, que determinará si será juzgada por la vía ordinaria o por un juicio de responsabilidades. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también. Gracias por estar acá. Noticias al día. Debido a que son nueve días que dentro de la gobernación no se está atendiendo a la población. Hemos sido electos para gobernar Santa Cruz y sus provincias. Debemos de faltar de valor al salario que recibimos. Más de 17 mil bolivianos no puede ser que coartemos el derecho a la población por nada más que atender los caprichos de las logias, los caprichos del cívico del departamento de Santa Cruz. Perjudicamos a los minoristas, perjudicamos al sector transporte libre, perjudicamos a las familias que se abastecen y producen del día a día. Hemos estado más de cinco horas debatiendo, analizando la coyuntura política actual que vive el país, tras los hechos luctuosos en Potosí, Santa Cruz y otros departamentos. Al mismo tiempo hemos recibido la información de manera directa de nuestros ejecutivos departamentales en los nueve departamentos. Con todos estos hechos, reitero lo que está aconteciendo. Estas convocatorias que está haciendo el comité cívico pro Santa Cruz y otros. Haciendo un análisis profundo de todo lo que ha acontecido, la central obrera oliviana, tras haber debatido profundamente la coyuntura actual y viendo una realidad de que no había sido la ley 1386, no había sido la anterior que se retiró la 218, no es la ley 342, sino que así de sencillo es otro golpe, otro intento de golpe de estado. Así de claro compañeros y creo que todos lo han expresado en esa magnitud y en esa línea. Hoy muchos sectores afectados, imposibilitados de poder seguir trabajando. Hoy nuestros compañeros en el área rural se han quedado con sus productos, no han podido hacer llegar a los mercados, no han podido abastecer y muchos de los obreros no han podido llegar siquiera a su fuente laboral. Más allá de los más afectados, gremialistas, transportistas, compañeros que viven del día a día. Ha habido una afectación en cadena, porque no solamente en Seitero se afectó al sector, se ha afectado el sector productivo y nos costó a nosotros recuperar la economía, nos costó organizar inclusive la reconstrucción económica en los nueve departamentos. Y esa realidad que hoy lo vive el pueblo boliviano conduce a tomar acciones de manera inmediata. Más allá de que ya hemos declarado estado de emergencia, no solamente la central obrera boliviana, la CESUD, los interculturales, nuestras hermanas bartolinas y otros sectores populares que se han sumado, no solamente reitero en este ampliado han estado afiliados, han estado sectores populares, han estado las juventudes, todos se han sumado. De tal manera, primeramente, vamos a convocar a todos los sectores a sumarse a esta marcha el 23 de noviembre, que va a partir del departamento de Oruro, desde Caracollo, rumbo a la sede de gobierno, a la cabeza de la central obrera boliviana, todos sus sectores afiliados y no afiliados. ¿Para exigir qué? Vamos a exigir de manera abierta y pública a nuestro gobierno, deba encarcelar a estos autores intelectuales del golpe de estado del 2019, del intento de golpe de estado, del segundo golpe de estado, de esta gestión. Y estas acciones que han ido en contra de nuestros hermanos que han perdido la vida, del joven de 22 años del Norte Potosí, del joven en Santa Cruz, por los bloqueos, el maltrato, la discriminación, el racismo y estos intentos de sedición y tesoroismo en contra de nuestro gobierno, en contra de nuestro proceso, en contra del pueblo boliviano. Creo que nuestras organizaciones sociales se han manifestado de manera abierta y estamos transmitiendo lo que ellos han expresado. También han pedido de manera urgente una reunión con el presidente para hacer una evaluación conjunta tras estas resoluciones que estamos emitiendo el día de hoy. Y asimismo, también han pedido, han exigido la inmediata evaluación de los ministros. Han pedido cambios en los diferentes ministerios. Vamos a hacer cumplir todas esas resoluciones, pero al mismo tiempo también le amamos a todos los sectores, a nuestras federaciones, confederaciones, sectores populares, afiliados y no afiliados, quienes tienen ese principio y esa convicción de defender nuestro proceso, de defender nuestra democracia, nos vamos a concentrar el 23 de noviembre en Caracollo, en el municipio de Caracollo, reitero, rumbo a la sede de gobierno para defender el proceso, para defender nuestra democracia. Son las resoluciones que se han emitido de este magno ampliado analizando la coyuntura política actual que vive el país. Hermanos, compañeras, compañeros, para terminar, ayudarme a decir, ¡que viva la central obrera boliviana! ¡Que viva la unidad del pueblo boliviano! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Que viva! ¿Qué pasaría si en todo caso no hay resultados de esta situación que le tiene al gobierno? ¿Qué escenario espera Bolivia hasta fin de año? ¿Qué escenario puedes ver si la gente que ha prohibido el golpe todavía no va a tener, digamos, respuesta? Los plazos están dados, creo yo, el gobierno está cumpliendo su palabra. De manera inmediata, una vez que ha anunciado nuestro presidente abrogar la ley 386, ha ido a la asamblea, pasó por las cámaras y con seguridad, en transcurso de las horas, va a ser abrogada esta ley. Por otro lado, el plazo que están dando mis compañeros de los diferentes sectores conlleva a que inclusive el propio Ministerio Público cumpla un plazo de 72 horas, tomar de oficio las acciones contra estos gestores de intento de golpe de Estado en el país. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.